Desde mañana 21 hasta el 23 de junio se llevará a cabo en Guayaquil el segundo encuentro internacional de investigación en artes que organiza el Instituto de Investigación en las Artes, la UARTES, evento en el que se tratarán diversos temas entre los que queremos destacar las artes en la creación de un modelo económico alternativo. Yo quiero darle la bienvenida a Ramiro Noriega que es el rector de la Universidad de las Artes. Gracias a usted por aceptar esta invitación aquí en Boga. Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Es una oportunidad única para nosotros. Bueno, el arte y el dinero son definitivamente dos conceptos que siempre han estado ligados pero muchos creadores se quejan de pronto de la falta de presupuesto y otros también contraponen, amigos televidentes, el arte con lo comercial. Entonces, ¿cómo se puede lograr que las artes sean parte de la creación de un modelo económico alternativo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es una pregunta clave porque en algunas sociedades no estamos acostumbrados al consumo cultural de manera masiva. Lo que recibimos en términos de producción artística es lo que se produce a nivel comercial. Pongamos, por ejemplo, el cine. El cine que consumimos es el cine que se produce en la gran industria hollywoodense. No producimos forzosamente cine independiente o cine de pocos recursos, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo crear nuevas audiencias, cómo desarrollar nuevos públicos, cómo generar otro tipo de consumo. Y para eso las universidades son muy importantes y los medios de comunicación más, porque nos pueden alertar sobre la posibilidad de consumir otros bienes y servicios culturales. Ahora, Ramiro, ¿cuáles serían las ventajas, los beneficios de que las artes sean parte de la creación de un modelo económico alternativo? Eso tiene que ver con las identidades, ¿no? Una sociedad que se conoce mejor, una sociedad que disfruta más en términos simbólicos de lo que ella misma puede producir, una sociedad que dialoga más con diferentes ideas. Eso es lo que produce el campo artístico. Bien, quizás una de las ventajas de la vinculación del arte con la economía definitivamente son las redes sociales, que nos permiten estar más cerca tan solo con un clic. Bueno, las redes sociales, todo el tema de Silicon Valley pone a disposición del mundo, en el sentido global, una cantidad de contenidos. Pero no hay que fiarse solo de eso, ¿no? Porque las redes sociales hacen transitar un tipo de información, no toda. Hay que reflexionar más sobre esa relación. Amigos televidentes, este y otros temas como artes y política en América Latina, las artes para el diálogo intercultural, la obra artística y los derechos de propiedad intelectual, que es importante también, y las artes en el diseño y desarrollo de ciudades creativas, van a ser abordados desde mañana en el segundo encuentro internacional de investigación en artes que se llevará a cabo en la Universidad de las Artes. ¿Cuántos conferencistas están invitados y formarán parte de este evento? A nivel nacional e internacional son 45, si no me equivoco, una media docena de invitados internacionales de Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica, etc. que nos acompañan desde mañana en el MAC. Ramiro, y hay que destacar que el evento es gratuito, para que todos los interesados puedan acudir. Les invitamos a todos, especialmente a los estudiantes, a los intelectuales, a los artistas, a los gestores culturales de Guayaquil a acompañarnos. Hemos establecido que quienes asistan al 75% de las actividades académicas recibirán un certificado de asistencia. ¿Y cuáles son los horarios para los interesados? Esto comienza mañana a las 8 y media. Les invitamos a acompañarnos en la inauguración y son jornadas de tres días, mesas redondas, conferencias magistrales. Es un espacio inédito en la ciudad para tratar sobre la investigación. Ramiro, y para todos aquellos interesados, ¿dónde pueden ver la agenda que ustedes tienen ya establecida? Página web de la Universidad de las Artes, www.uartes.edu.es. Sí, es fundamental. La Universidad de las Artes está ubicada en el edificio de la Gobernación de Guayaquil, edificio precioso que les recomiendo visitar. Bueno, nosotros tenemos la página web en pantalla. Amigos televidentes, ustedes ya saben dónde tienen que acudir si ustedes requieren de más información y la invitación está hecha para todos ustedes. Gracias, Ramiro, y éxitos. Que les vaya maravilloso en esta jornada. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, recuerden, los invito siempre a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es en la sección en boga. Y no solo eso, ustedes pueden chequear todas y cada una de las notas que salen en nuestro programa y pueden seguirnos también en Twitter en arrobaenboga.es.